Oye, ¿es cierto que se fueron? ¿Que te fuiste a la luna de miel de este cabrón? No, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver, explíquenme una idea. Nosotros, afortunadamente, al proyecto le empieza a ir muy bien y entonces todos los fines de semana estábamos de gira y siempre entre semana estamos grabando. De repente, con este tema de que... Porque hacen sus eventos, o sea, hacen sus stand-ups juntos, o shows juntos, pero también hacen stand-ups separados. Exacto. Pero a ver, ¿qué te dijo tu mujer? ¿Cuánto llevas de casado? De casado llevamos cuatro meses. Bueno, pero a lo que voy a decir, o sea, no era realmente la luna de miel de ellos. Sí. Sí, no chingues. Nosotros teníamos unas fechas, me parece que era como Puebla, Cancún y Mérida. Eran tres ciudades a las que no hemos podido regresar porque cambiaron los semáforos. Y de repente se nos abren como tres semanas completas. Y yo le digo a Zobo, a ver, llevamos como año y medio quejándonos de que nunca tenemos vacaciones. Nos va a salir carísimo sacar un viaje en dos días. Pero ya vámonos tanto, nos quejamos, aquí está el espacio. Entonces planeamos este viaje a Europa y en un principio también iba a ir nuestro manager, que de hecho él fue el que propuso, el del primer destino al que... Él armó todo el desmadre y no va, güey. Y a la mera ahora tuvo otros compromisos con otro talento. ¿Brian? Sí. Ay, si siempre hace lo mismo. Ese Brian. Y de repente ya está puesto Zobo con su esposa, recién casados. Y yo, yo digo, bueno, pues espero. Yo diario le escribí a Brian, pero sí vas a venir, ¿verdad? Porque la verdad es que esto es un triciclo, güey. Pero a nivel redes sociales yo empecé a mamar. Y empezamos a mamar. Charín, ya nos vamos a la luna, den bien. Y entonces sí, todo el mundo como que dijo, estos güeyes ya se mamaron. No, y a mí me hace quedar como Homero Simpson, güey. O sea, obviamente, obviamente. Y que ya tenías algo avanzando. Ya tenías algo avanzando. O sea, o sea, tu familia es nuclear. Mi familia es nuclear, sí. Exacto. Pero ahorita se presentó la oportunidad de irnos a Europa y empezamos a agarrar el mame de la luna de miel y que Ricardo está de mal tel. Oye, pero Charín, tu esposa, te decía así como de güey, pero sí que tengamos un momentito solos o no. Es lo máximo. Charín es, güey. O sea, de verdad, es mi mejor amiga junto con Ricardo. No, 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 no. Güey, ¿puedes dejar de mencionar a Ricardo? No puedo. Cinco segundos. Cinco segundos que hables de tu vieja, nada más, güey. Exacto, güey, lo amo. O sea, de verdad. Es mi amigo por el que... Son como Adal y yo que nunca se van a pelear. A menos que secuestren a Ricardo. Oye, digo yo. Oye, el rescate. ¿Podemos bailar el olón, digo yo? Y Charín es lo máximo, güey. Es súper alivianada. Se jala todo, güey. Se acopla todo. Le propones algo y tantito te hace rabieta y después te dice que sí. Es lo máximo. Se lleva muy bien con Ricardo, güey. Nos conocemos de hace más de ocho años. Entonces dijo, claro que jalo, claro que sí. Y de repente sí había lugarcitos en el que, hey, Ricardo, vete a ver qué venden allá. Y ya nos íbamos para otro lado. Pero la pasamos increíble. ¿Tuvieron actividad? Tuvimos actividad. ¿Escuchaste esa actividad o no? No, 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 no. Cuartos separados, ¿no? Cuartos separados siempre. O sea, sí, sí, lo que era dormir. Yo había pedido una cama extra para mi cuarto, para Ricardo. Pero dijo, no, 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 sí, no, aparte. Y como yo pensé que la cámara extra era para Charín, me enojé y le dije, no, pues yo voy a estar conmigo en mi habitación. Ella todo el tiempo intentaba aclarar. De repente hacían las historias de, acá es la luna de miel. Y nada, es como entró Charín así, no es luna de miel, ¿eh? No, es todavía me debí un viaje. Y si se lo debes, se lo debemos. Sí, si le debes, la luna de miel no ha sido. Ella, ella quiere, es que es más como de experiencias en la naturaleza que yo soy cero eso. Pero digo, mira, si le gusta, si es algo que quiere, vamos a una cabaña honorizada ahora. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¿Quieres solizaba? Lo tengo y te lo doy. Y te lo doy. Sí, así como el papá de Ricardo, lo tengo, aunque me quede así nada más. Vamos a la pincha calma. Oye, para lo que me salió el vuelo a Ámsterdam, compramos solizaba, güey. Claro. Oye, ¿y en Ámsterdam no tuvieron alguna experiencia que se metiera en algún lugar muy loco? Sí. Sí. De hecho, ese fue... Los ojos de los dos, sí. Es que ese fue el momento en el que más se notó el ¿qué hago yo aquí con ellos? ¿Qué pasó? ¿Te da permiso de hablar de ese día? Sí, a ver. Por favor, íbamos caminando. Por favor, íbamos caminando en el Red Light District, que es esta calle. Es que buen inglés habla. Siete escuelas. Red Light District. Sí. ¿Sí lo dice bien? Sí, no, claro. Íbamos caminando en esta calle que es depravación total, güey. El Disneylandia de los depravados. Literal, como te lo ponen en las películas, como te lo platican la gente que ha ido. Hay vitrinas con viejas bailando desnudas, invitándote a entrar. Yo traía el mame de estarles diciendo todo el tiempo que nadie nos lo cuente. Entonces, cada cosa que veíamos que podía ser media rara, les decía, para que nadie nos lo cuente, que nadie nos lo cuente. Y yo tantito me dices, ya estoy en primera fila. Sexo en vivo. En un teatro. O sea, es que es un acto cochino, pero no en un contexto cochino. Es ira a ver la mohemia. Si tú dices sexo en vivo, pensarías que son como puros en un cuarto, así con una caguama, así como raro. No, un teatrito. Un teatrito chiquito. Como si fueras a ver la India y Uribe agua. Te lo juro, puras parejas sentadas. O sea, llegamos, te lo juro, el 90 por ciento de la gente eran parejas con su carita de hoy. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como que se ve que lo agarran de precachondón. Sí. Sabes, como para ver, ahorita llegamos a la casa o así. Entonces estuvo bien incómodo porque llegamos como a la tercera fila del escenario. Paso yo con Charín y Ricardo dice, no, pues yo me quedo aquí hasta acá. Estábamos como a los extremos de cada fila. Se abre el telón. Empieza una chava a bailar completamente desnuda. Se saca cosas de su papirruchis que yo no sabía que cabían tantas. ¿Cómo querés? Sí, güey. Como cajuela de combi. Como bolsa de Mary Poppins. O sea, de la nada dijo, ahí tacos de guisado. No, no, una cosa espectacular. Sacó Mertz, güey. ¿Tienes SNL? Espérame. Y la vimos así muy como de... ¿Quién pido? Se cierra el telón, se vuelve a abrir. Una chava pegándole un guapote a un güey. En una cama que daba vueltas. Un escenario que era 360. Ves todos los ángulos. Ves los huevos rebotar como catedral. Ves al hombre como nunca pensaste ver a un hombre. Sí. ¿Sabes? Porque, pues, si eres heterosexual, como que vas queriendo ver a la mujer. Sí. Pero de repente hay ángulos en los que lo único que ves es al vato de atrás. Ah, sí. Y tú nunca pensé... Que hasta parece que están llamando a misa, güey. Pinche campana. ¿Y qué te decía, Chari? Pues le decía, ¿no te gusta? Sí, pero Ricardo está aquí. Señores, vamos a hacer rápido refill. Y seguimos para que me plantean cómo se armó la cotorriza y cómo va y cómo se arma y cómo todo. ¿Sale? ¿Sale que va? ¿Sale y vale? Señores, saludos a todos. Espero que les estén pasando bien. Saludos en casita. Saludos a los que están trabajando, a los que están preparando algo, a los que están haciendo quehacer, a los que están divirtiéndose nada más, a los que están en una bronca muy perra ahorita. Esperamos, y yo y con toda la producción, espero que se alivieran en un rato. Distraiga. ¿Qué es el objetivo? Que una vez a la semana, una hora y media a la semana, vean una entrevista con alguien que a nosotros y que a mí personalmente me parece muy interesante que conozcan. Y hoy son Slobo y por supuesto Ricardo. Salud, vale. Salud chicos, regresamos.